Conocer las herramientas que tiene tu potencial escondidos son los anhelos y tus sueños. Eso es Kabbalah. Encontrarás una herramienta tan poderosa que vas a descubrir cosas que ni te imaginas. Voy a estar en el Congreso de Tarot Uruguay el día 19 de octubre en el Cristal Palace Hotel. Mi nombre es Sara Arias. Soy maestra de Kabbalah. Te espero allí. Muchas gracias.